¿Cuál fue el trámite en el hospital? Y se dejó una observación en unidad coronaria. No se observó lesión cardíaca como para pensar en un cuadro de infarto, pero en observación permanecerá durante 24, 48 horas para descartar cualquier otra patología grave. ¿Pudió haber sido un aviso de infarto? Bueno, sí, es un espasmo, digamos, de las coronarias que es un aviso lejano de que si persistiera ese cuadro. Con el tiempo, bueno, eso habría que complementarlo con los análisis y los estudios complementarios que se necesitan para ver qué grado de compromiso tienen. Pero pienso que con el tiempo, bueno, a lo mejor como toda persona que está muy activa tendrá que adaptar un poquito la vida a una cierta tranquilidad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.